Bienvenidos a todos y a todas a Boleto de Ida Podcast. Cami y Joaco son una joven pareja de latinos que tomaron una gran decisión, emigrar juntos. Decidieron cambiar sus vidas, pero siempre juntos. Hoy nos cuentan cómo se afronta un desafío así de grande en pareja y dan consejos a futuras relaciones. Chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Conrad? ¿Cómo andas, Conrado? ¿Bien? Bien, bien, acá estamos. Quiero empezar con una pregunta que me interesa mucho. De algún lado nace la decisión de vivir una experiencia en el exterior. ¿Cuál fue su historia? ¿Cuál fue el motivo por el cual decidieron encarar esta movida juntos, no? Bueno, voy a comenzar hablando yo, me parece, que tengo un poco esta palabra. Bueno, en principio fue el deseo de hacer una experiencia en el exterior, la tuve latente en mi caso desde hace muchos años. Y bueno, yo tenía pensado el hecho de lograr terminar la facultad, la universidad en Rosario, que en ese momento vivía. Y bueno, y a partir de eso tomar la decisión de irme hacia algún otro país. Y bueno, y en ese interín, terminando la universidad y proyectando esta posibilidad de irme, la conozco acá a mí. Y bueno, eso detuvo un poco en el tiempo la posibilidad del emigrar. Pero a partir de ello, bueno, después nos sumamos, digamos, emprendimos juntos esta posibilidad de viajar. Y el deseo de mí nace por el hecho de hacer una experiencia en el exterior, pero a nivel desarrollo personal, profesional y cultural en diversos aspectos. Digamos, no hay un parámetro único. Creo que la experiencia requiace de todos lados, no solo de uno, digamos. Bien, me habías comentado antes que esto es importante que ustedes lo aclaren, ¿no? Su motivo para venir fue meramente para hacer una experiencia en el exterior por curiosidad, para viajar, para vivir algo distinto. Esto no fue por el motivo que hay hoy en día de, bueno, esta necesidad de huir, de escapar y encontrar otra vida para cambiar la vida, ¿no? Positivamente. Sí, sí, fue así. De hecho, yo al principio no estaba muy convencida de la idea. ¿Qué sé yo? Por ahí uno tiene cuestiones, tradiciones, culturales, familiares, etcétera, que lo marcan un poco. En el caso, bueno, de Joaco y mío, completamente opuestas. Y creo que, bueno, eso, la curiosidad, porque soy muy curiosa, somos muy curiosos, pero bueno, llegó a que yo tome la decisión de emprender también el viaje respetando su sueño, pero haciendo lo mío también. Porque, bueno, después seguramente hablaremos del tema ciudadanía italiana. Joaquín ya se vino siendo ciudadano y yo, bueno, en toda esta preparación de viaje, plane, de sí, de no, de bueno, de decisión, de cuándo, de no, pero yo soy ciudadano, pero vos no, pandemia de por medio, yo empecé a investigar sobre mis orígenes, sobre las raíces de mi familia, encontré, bueno, de dónde poder adquirir la ciudadanía por herencia de sangre. Y, bueno, fue ahí donde me enamoré completamente de la genealogía y quise venir principalmente a cumplir ese sueño que fue... Se fue armando en el viaje, se fue armando en el preparativo del viaje, digamos, es decir, estaba muy elaborado esa parte. Bien, o sea, que dieron espacio a la improvisación, digamos. Siempre, 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 desde el día uno fue como decir, che, ¿y vos qué decís de, no sé, vamos y veamos allá? Todo, todo creo que en eso fue lo que más coincidimos de no planificar tanto, de, bueno, lo que se vaya dando, ver cómo sucedía y se resolvía. Bien, ¿me pueden contar un segundo el background que tienen ustedes como para que entendamos un poco en la situación en la que estaban antes? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Sé que, bueno, vos me dijiste que eras de Rosario. ¿Cómo fue que, es decir, en qué parte estaban ubicados de Argentina antes de emigrar y qué trabajos hacían? Bueno, en realidad somos los dos nacidos en Concordia. Bien. Joaco se fue a estudiar en Rosario apenas terminó el secundario, eso de los 17 años, y vivió 12 años en Rosario. Yo viví 25 años en Concordia, y cuando lo conozco a él me voy a vivir a Rosario con él. Bueno, él es claramente más rosarino que concordiente. Yo siempre recalco lo mismo, es el hecho de decir que mi parte más lógica de vida, es decir, por ahí, no lógica, la más consciente, la llamo conciencia, la viví en Rosario. Entonces, por ahí es como que tengo un poco el corazón partido de donde nací y donde me crié, digamos, en la parte más de adulto, digamos. Cuestión de que, por eso, un poco rosarino y un poco entrerriano, concordiense. Bien, perfecto. ¿Y a qué se dedicaban? ¿Qué hacían de trabajo? Bueno, yo estudié mi primera carrera en Concordia, soy técnica en administración de empresas, y cuando me fui a Rosario, empecé a estudiar corredor y martillera. De hecho, me recibí 20 días antes de subir al avión, que eso también fue decir, bueno, cumplo este objetivo, y después de cumplir la meta, partimos. Bueno, fue lo que hice. En mi caso soy un poco multifacética, soy instructora de fitness, soy manicura. Antes de venirnos, estaba trabajando como manicura, tenía mi salón. Bueno, lo cual claramente, antes de venir, cerré, vendí todo, y bueno, otra cosa mariposa, como quien diría. Y en mi caso, perdón, Conrá, bueno, yo me fui a estudiar a Rosario Ingeniería Civil, me recibí en el 2017, y a la semana de recibido comencé a trabajar en una empresa en Rosario. Y la verdad que, laboralmente hablando, los dos estábamos bien, es decir, teníamos una vida normal, bien común, nos podíamos dar los gustos de gente que labura, es decir, de jóvenes que laburan. Cuestión de que teníamos una vida, bueno, llena de amistades, y bueno, vida social, pero bien, digamos, es decir, nuestra decisión de por ahí el emigrarnos fue el tanto el escaparnos, sino el hecho de experimentar. Porque nuestra vida en Argentina, creo que hasta inclusive no podíamos pedir más porque estábamos bien, es decir, de cualquier lado que lo mires, estábamos bien. Y bueno, sí, creo que el ser humano siempre busca estar mejor, tal vez, pero no nos quejábamos porque la realidad era buena, digamos. Está buenísimo porque aparte es como que no solamente vinieron los dos, sino que los dos tuvieron esta iniciativa de abandonar la comodidad para ir a un lugar mucho más incómodo, mucho más difícil. Decimos siempre. Y buscar un desafío. Es que a eso, a eso es un poco lo que apuntamos, ¿no? El hecho de por ahí, cuando nos preguntan o nos... Sí, tal vez una vez que estás acá, te empezás, que estás en Italia y empezás a conocer, tal vez comenzás a ver las cosas diferentes, por ahí que decís qué grandes, las diferencias existen y son grandes, sí, es cierto. Pero no nos vinimos buscando eso. Digamos, eso fue la consecuencia del de estar acá, ¿entendés? El darnos cuenta de esa realidad. Pero la verdad que sí, 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 un poco el experimentar. Sí, sí, de hecho a mí me perturba un poco el comparar, no, no suelo comparar, no suelo decir, ah, porque si yo acá, pero si estaría en Argentina, tal cosa, es como que allá, bueno, si para comprarme determinada cosa tenía que ahorrar un año y bueno, era lo que me sucedía allá. Y si acá es un poco mejor, bueno, es lo que sucede acá. No mezclan, sí. Sí, sí, sí. Exactamente, digamos, tal cual, a eso apuntamos. Y bueno, esta es otra excepción, otra gran cosa que están haciendo, porque hoy en día lo primero que uno hace es, es inevitable hacer esta comparación de la situación pasada con la actual y cuánto mejoró o cuánto empeoró o lo que sea. Quiero volver un segundo a la parte de atrás que me interesa un montón esto, porque todo parte de ese momento que puede ser súper práctico y sencillo como es tomar la decisión, pero quiero volver atrás en ese momento. ¿Quién tuvo, cómo se toma una decisión así importante en la que, porque es súper radical, cambia todo? Y uno por ahí tiene, alguno de ustedes dos tuvo la prepo ahí, la iniciativa, y la otra persona dijo, ok, ¿cómo se llega a ese acuerdo de dar un paso tan grande, un salto tan grande, y que justamente estén de acuerdo en eso y de hacerlo, porque no es algo, no es una pavada, muchas veces son motivos que de hecho terminan con la relación, porque una persona se quiere ir y la otra se quiere quedar. Exacto. ¿Cómo fue ese acuerdo? Yo me acuerdo patente. Inició la pandemia, plena pandemia, todo cerrado, no volaba una mosca, Rosario, que es una ciudad grande, no se escuchaba nada, estábamos como un eterno día más de cuarentena sentados en el balcón, y nada, hablando de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y a vos qué te parece? ¿Y qué hacemos? ¿Y tenemos un poco de ahorro? ¿Y compramos tal cosa? Ah, no, pero tal otra, no, pero qué sé yo, che, bueno, y vamos, me dice Juaco. Y vamos, y vemos, y si sale mal volvemos, y no sé, vamos, ya como nada. Nada que perder, digamos, decir, sí, tal vez el hecho sí, sí, a ver, sí perdés, se pierde, es decir, a ver, siempre hablamos de lo mismo, es un perder-ganar, no es que, es una balanza, es decir, poner en ese nivel, cuestión de que sí, ok, ¿qué perdemos? Esta caja de cosas, ¿y qué ganamos? Probablemente podamos ganar esta caja de cosas, no lo sabíamos, pero en esa búsqueda vinimos, y en ese acuerdo fue eso, ese acuerdo fue creo el que más nos motivó, digamos, sí, mucho, Cami, muy del lado de la, digamos, la familia muy presente en el aspecto sentimental, digamos, que eso es realidad, digamos, es difícil por ahí ese aspecto en el, digamos, como que te quedas sin argumento en la discusión, porque no hay argumentos que pelear, ¿entendés? Sí, 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 sí. Se termina ahí, digamos, tenés razón, entonces, no eran discusiones, eran tipo, ponernos de acuerdo y empujar el carro hacia adelante, decir, ok, va a salir todo bien, no tenemos, y si no, nos tomamos un avión de vuelta y volvemos. De hecho, tengo un tatuaje, que lo tengo con mi hermano, que el significado es que estamos nada más y nada menos que a un avión de distancia. Claro, es cierto. Entonces, lo empezamos a pensar de esa manera, y bueno, mi respuesta fue, bueno, dale, listo, ya está, si después de 25 años de estar adaptada a una vida, a una familia tan tradicional, tan encajonada, dije, dejo todo y me vengo a Rosario, vivir con vos, y bueno, será una más de la oveja negra. Claro, claro, totalmente. Sí. Yo sé que seguramente va a haber gente que, bueno, que está muy en este mundo de couples y de goals y de pareja y todo eso, y le interesa saber sus signos, ¿qué signos son ustedes? Yo soy Leonina. Y yo soy Géminis, Geminiano. Ok, ok, o sea que hay una compatibilidad ahí o no? Sí, sí, sí. Yo no soy muy de ese palo de agua, como que no le doy mucha pelota, pero... Si nos vamos a introducir en el tema, yo soy mucho, los dos somos muy leales, eso sí, somos muy leales, respecto a la persona, hablando egocéntricamente, y respecto al otro, pero yo soy mucho más sentimental, ¿no? Mucho más desde el amor, desde el corazón, por esto Joaco hablaba de lo de la familia y lo de las raíces, y él es mucho más racional, mucho más pensante. Bien, más analítico. Sí, pero claramente por eso nos complementamos, ¿no? Porque yo... En ese combo salen cosas buenas. Exacto, yo tomo de él lo que no tengo y él toma de mí lo que no tiene, y bueno, de hecho por eso claramente estamos hoy acá, ¿no? Obvio, obvio. ¿Qué rol juega, qué tan importante es este factor de que uno pueda compensar las falencias del otro en este proceso migratorio? Vos, por ejemplo, sos mucho más analítico que ella, ella es mucho más emocional, como decís, ¿qué tan crucial lo vieron en este proceso de tomar decisiones, por ejemplo? 100%, vamos a decir, el hecho del balance, eso, lo que hablamos del balance, la balanza... Siempre hablamos nosotros de que hay que empujar el carro de a dos, digamos. A ver, pelea y siempre, o sea, conflicto y siempre. No sé si conflictos, digamos, discusiones por llegar a un acuerdo y creer que ese acuerdo es el mejor, consensuar en ese aspecto, es decir, ok, ¿qué queremos? Esto, ok, ¿cuál es el mejor camino para llegar? Bueno, esta es mi manera de pensar, ahí te estoy dando la parte más racional. Y que a mí capaz que va más por la impulsividad del sentimiento, me tira a hacer esto. Pero, ok, te tira a hacer esto, pero ¿por qué te tira a hacer esto? ¿Entendés? Claro, por ahí yo... Intuición, intuición pura. Sí, claro, exactamente. No, sí, por ahí es como, no sé, lo siento, capaz hasta me estoy sincerizando con... ¿Sincerizando se dice? Sí. Con mi pareja en este momento. Como que al momento de tomar como la decisión, yo me adapto mucho, ¿no? Y de hecho lo hablábamos hace unos días del tema de las fiestas, que siendo tan sentimental y eso no me pegó el estar lejos de mi familia. Bien. Y bueno, Juaco es como un poco más, como decir, como un poco más cortante, un poco más tajante. ¿Esto es así o es así? Entonces, por ahí, si bien claramente no se hace siempre lo que solamente uno quiere... Lógico. Ahí creo que es donde yo digo, che, bueno, sí, dale, todo bien, pero tal cosa. Y él cede, entonces ahí vamos armando como el rompecabezas y uniendo las ideas. Conra, y no te digo que, digamos, y es cierto inclusive, más de una vez en el proceso de elaboración del viaje fue sentarnos cara a cara con un papel y un lápiz y empezar a decir, ok, ¿qué queremos? Tal cosa. Ok, hacer como un checklist de cosas, es decir, ok, para llegar a esto, ¿qué tenemos que hacer? Y te hablo de, por ejemplo, en todo aspecto, porque nosotros teníamos un departamento que alquilábamos, alquilábamos, pero teníamos todo, es decir, heladera, lo que te imagines. Y fue a armar una lista y poner a la venta todo, una lista, y entonces empezamos a publicar entre amigos y demás, ok, la mesa va para Sofía, la tele va para Facundo. Sí, y en medio yo estar recibiéndome, él aguantando que yo estaba recontra nerviosa, yo recaliente porque él estaba con toda la ansiedad de, eh, viajamos, 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 y yo era como, ¿podés esperar a que me reciba? Y después festejamos todo lo que vos quieras, y era, bueno, creo que, bueno, fue heavy el momento antes de venir. Ni hablar, ni hablar. ¿Cómo es, en este sentido, este momento de, por ejemplo, convivencia, decisiones, una vez que uno ya llega al lugar y tiene que lidiar ya de por sí, cada uno tiene que lidiar con sus cosas como la ansiedad, el choque cultural, eh, pasan un montón de cosas, y uno tiene que todavía ser tolerante y tiene que estar ahí en equipo con la pareja sosteniendo. ¿Cómo es ese proceso de convivencia ahí del día a día y de salir adelante con, tomando decisiones y demás? Mira, yo creo que, eh, hablando de, si nos ponemos como etapas de viaje previo, digamos, llámalo un previaje, un proceso de viaje, una llegada, una adaptación, eh, en cada, en cada uno de ellos hay momentos diferentes, de eso no hay duda, pero una cosa que tuvimos creo que a favor, fue que todo el proceso previo, digamos, tuvimos, en realidad, me imagino que te ha sucedido lo mismo, tantas cosas por hacer, en el momento previo a salir, que no tenés ni tiempo en pensar en lo que probablemente te suceda. Sí, capaz que antes de dormir te decías, che, estará bien, estará mal lo que estamos haciendo, pero fueron tantas las decisiones del salir de Argentina que tuvimos que tomar en conjunto, que tal vez no nos llenamos la cabeza de ansiedad en el que sucede, en el que iba a suceder en Italia. Es como que, en ese aspecto, no sé si fue a favor eso, nos jugó a favor. Y después, el llegar acá y encontrarnos con muchas dificultades, sí, tuvimos, tuvimos e inclusive tenemos discusiones de cosas que tenemos que consensuar, que tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la mejor manera, digamos. Sí, de hecho, estamos en proceso de adaptación y uno espera que el otro reaccione de una forma y el otro espera que el otro reaccione de otra forma y hace apenas cinco meses que estamos acá. Y es como que ni siquiera nos adaptamos y es tomar decisión y sale otra cosa y es tomar decisión y sale otra cosa. De hecho, antes de, cuando Joaco llegó del trabajo recién que te comentábamos, nada, nos tenemos que mudar. Tipo, ya nos mudamos una vez y nos tenemos que mudar de vuelta. Y es como que uno espera que el otro reaccione de una forma que es como que estoy haciendo el duelo de dejar una casa, esperá, porque en este caso él espera que yo reaccione de otra forma. Estoy haciendo el duelo de dejar esta casa donde me estaba habituando, donde estaba como que me sentía que era mi hogar. Y de repente, por una cuestión, por todas cuestiones positivas, nos tenemos que ir a otro lugar o decidimos irnos a otro lugar. Y es como que, esperá, ¿no? Sí. Es un poco tan dinámico todo, creemos, que por ahí el hecho de las tomas de decisiones es, ok, tenés que decidir en el momento, en el hecho de decir... Claro, porque la oportunidad es ahora o es ahora. Es un cachetazo, un cachetazo de cada uno de decir, ok, ¿qué hacemos? ¿Para dónde corremos? ¿Derecha, izquierda, derecha? Ok, vamos para la derecha. Y vamos juntos. Y en eso puede ser... Y si salió mal o bien, igual. Y bueno, nos equivocamos y aprendimos. Pero es un poco eso el hecho de ir juntos, ¿no? En ese aspecto siempre. ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes que tuvieron hasta ahora, en este poco tiempo que llevan? Pero aún así, es un tiempo. Desde que tuvieron la idea hasta que se asentaron o hasta hoy en día, ¿cuál fue el obstáculo más grande que tuvieron y cómo hicieron para superarlos? Idea, hablás del salir de Argentina, digamos, del que se produjo la idea hasta llegar acá, ok. Sí, 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 exactamente. Creo que cambia. Yo recurriría a lo tuyo, digamos. Papeles. Sí, papeles relacionados con la ciudadanía. Fue muy duro, muy estresante. Momentos realmente que agradezco que ya pasaron. Si bien sigo con tanto estrés por el mismo tema. Y después creo que al llegar, lo del tema del alquiler respecto a tu trabajo. Sí, bueno, pero sin embargo, yo propongo, digamos, en el aspecto, si buscamos como un gran obstáculo, digamos, de todo el viaje, en general, fue la ciudadanía. Fue la ciudadanía, sigue siendo. Pero sigue siendo, digamos, que no está resuelta. Sí, tengo una tía que vive acá en Italia. Yo llegaba directo a hacer la ciudadanía en el comune donde ella vivía. Llego, me rechazan el trámite. Y bueno, nada, creo que sí, que esa toma de decisión respecto a tener que pagar una gestión que no teníamos en cuenta, gastar dinero que traíamos para vivir o para viajar de un día para otro. Ya no contamos más con ese dinero. Pero bueno, ahí un poco volviendo a lo que hablábamos anteriormente, es decir, la toma de decisiones. Sí. Ok, sí, ok. No estaba dentro de nuestros planes gastarle dinero en la ciudadanía porque creíamos o veníamos con una idea que salían dos minutos en ese comune. Ok, no sucedió eso. Bueno, ante la adversidad, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la mejor alternativa? Bueno, teníamos cinco o seis posibilidades. Bueno, la mejor era esta. Ok, vamos por allá. ¿Entendés? Y hoy, bueno, seguimos en la espera de Gami y de su ciudadanía, pero sin embargo, bueno, en su momento sí llevó estrés. Obvio. Y bueno, todas esas cosas que suceden. Digamos que apelaron a la parte más pragmática, la parte práctica. Che, ¿qué nos conviene más? Esto, listo, se hace. No divaguemos y hagamos. Sí, sí. En el momento de viajar, ¿mucha gente evalúa esto si viajar juntos o que vaya uno primero para tantear y que luego el otro se sume? La vi en redes y era muy recurrente. ¿Esto se le atravesó por la cabeza a ustedes o no? No voy a hablar yo. No, la realidad es que en el momento previo al viaje, digamos, cuando una vez te metes en la cantidad de cosas que hacer, se pasa volando y es como que no pensás en el qué va a suceder en Italia. Pero los meses previos, te hablo tal vez, no sé, ocho meses antes del viaje, cuando ya está proyectado, qué se va a hacer, comenzás a pensar todas las cosas que tenés que hacer, lo que te puede llegar a suceder y genera incertidumbre y mucha. Y bueno, Cami se tenía que terminar la universidad, la tenía que hacer, era uno de los objetivos para lograr y una de las posibilidades fue venirme yo antes, pero no venir a tantear, venirme antes y a esperarla a ella, digamos, no era la idea, che, me voy, veo qué onda, no. Más que nada porque Joaco no tenía más nada que hacer que renunciar a su trabajo, o sea, el tiempo él tenía, nada, me parece que surgió así como no en momento y listo, pasó y ya está, nunca fue como una idea fija de decir, se viene un Joaco en este caso primero y después el otro, siempre fue en conjunto. Claro, una pregunta, ahora que ustedes viajaron juntos, emigraron en pareja, se imaginan haciendo este proceso, transitándolo solos, es decir, por su cuenta, imagínense que no estuvieran ustedes juntos y a vos se te ocurre viajar sola, ¿lo harías sola? Yo no, nunca, no, si yo no hubiese conocido a Joaco, no lo hubiese hecho nunca. Mirá, y ahora, digo yo, con el diario del lunes es fácil decirlo, decir, ok, una vez que yo estoy acá, digo, y capaz que sí. Es más, cuando vos dijiste yo emigré solo, yo por dentro pensé, pero yo ni, loca. Claro. No, no, yo creo que son más, realmente sí, es súper valorable la gente que como vos, que se vino solo, es, la verdad que, para aplaudirlo porque, sí, las incertidumbres y los obstáculos son un montón, en pareja por ahí tenés con quién decir, al menos, no sé. Jugar al uno cuando estás al corrido. Claro, tenés con quién debatir cosas y cuando sos solo es como que, ok, la realidad es completamente diversa, entonces. Bien, no sienten esos momentos de soledad, no sienten que están en un país donde no, a pesar de que conocen a estos familiares, de que están solos, porque un sentimiento muy recurrente para la gente, sobre todo para la gente que viaja sola, es sentirse un poco así, como desolados, como que están ahí solos contra el mundo y de repente es demasiado para una sola persona y no tienen con quién apoyarse. ¿Ustedes sienten que este efecto no lo sienten por el hecho de estar juntos y apoyarse entre sí? A ver, sí, 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 de hecho sí, lo sentimos, va, al menos yo lo siento que lo sentí, en ciertos momentos sí, me pasa, pero por ahí se siente el hecho de que, le vengo diciendo a Juaco hace como cuatro días, necesito como un momento de soledad para encontrarme, para ordenarme, para decirme pasa esto, si en todo esto quiero hacer aquello, bueno, con todo este movimiento que te contábamos de la mudanza, etc., me pasa por ahí que es él o él, ¿no? Como que todavía no tenemos una amistad o un confidente o, no sé, mamá, papá, quien sea con el que tengamos confianza. Entiendo, entiendo lo que decís. De ir a, eso por ahí creo que se siente como que falta, pero no sé si lo llamo sentirme desolada. Mirá, desde mi punto de vista yo creo que me hice muy amigo del celular, que no me gusta, que no me gusta, pero en los momentos, digamos, bueno, por mi trabajo viajo, desde acá tengo bastante viaje y bueno, y la realidad es que nunca fui muy partidario de la tecnología, es más, no lo soy, pero... No, de la tecnología, del uso abusivo. Exacto, el uso excesivo del celular en ese aspecto y hoy te digo que me hice muy amigo del uso excesivo del celular por estas cuestiones, es decir, por ahí el hecho de, no sé, transito tanto tiempo por ahí viajando en tren o en colectivo y por ahí no tenés con... Primero la barrera del idioma es una verdad, por si quisiera hablar con alguien, hoy no estoy completamente capaz, no soy capaz de hacerlo, por más de que lo quisiera hacer. Y la realidad es que sí, por ahí me hice amigo del celular y se extrañan esas, esa espontaneidad de los amigos o de las cuestiones más cotidianas de tu vida, de tu lugar, ¿entendés? Que la tenías mucho más al alcance, hoy acá como si, o tengo a mi hermana que vive cerca y... Eso, eso de, eso de, dijiste una palabra de amistades, ¿sienten por ahí que está esa necesidad de querer, nada, entablar relaciones de amistad con otras personas? ¿Surge esa necesidad en el proceso o no? Sí, 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 sí. De hecho hace unos días me lo menciona, Joaco. Es más, hoy la jodía, le digo, esta noche me voy a tomar una birra con los chicos. Y se cae de risa y dice, ¿qué chico? Conformate con lo que ves de mi enfrente. No, sí, pero ese aspecto, creo que, paréntesis, meto un bocado rápido. En el lugar donde estoy trabajando, que es una empresa de ingeniería, párrafo aparte tuve suerte o no sé qué, pero bueno, conseguí trabajo muy rápido. Pero toda la gente que trabaja sumamente amable, sumamente, todo lo que vos quieras lo son, porque la verdad que me tienen mucha paciencia con el idioma, con absolutamente todo. Pero son gente grande. Es decir, gente grande me refiero que tal vez no podés ir a tomarte una cerveza o invitarla, por más de que no viva en el mismo pueblo acá, coordinar para hacer alguna actividad extra laborativa. Entonces eso, en mi caso, hoy sí es un problema, porque generalmente por ahí un ambiente rápido de conseguir una amistad o conseguir un contacto es el trabajo. Sí, de hecho, Joaco viene de trabajar con un grupo de chicos de entre 25 y 35, que era enorme. Entonces, claro, teníamos planes todos los días. Uno hacía un asado, otro hacía otra cosa. Entonces, de repente, chocarse contra eso acá, que como digo, no son malos, digamos, para nada. No quiero que se entienda eso, pero son grandes. Entonces, por ahí el vínculo es diverso, ¿entendés? No, no, está igual. Estoy súper de acuerdo. Yo noto que a él sí le hace falta. Yo por ahí soy un poco más solitaria respecto a amistades, pero siento sí que a Joaco le falta esa actividad que tenía bastante latente antes de venir más. Pero también creo que es una verdad que, por ejemplo, hay otros trabajos que, por ejemplo, no sé si se trabaja de camarero o en restaurantes, que por ahí el ambiente es más juvenil, más juvenil, gente más joven, por ahí, que eso sí te puede llevar a tener relaciones, amistades un poco más rápidamente que tal vez en otros ambientes, que es, bueno, que es cierto. Lógico. Tal cual, tal cual. ¿Podrían concluir que entonces emigrar en pareja es más fácil que estando solo? Al menos, por más que no lo hayan vivido. Ustedes lo sintieron como una facilidad, el hecho de estar en grupo, al ser un equipo. Sí, sí, sí. Las cosas se facilitan. Sí, sí, completamente. Sí, sí, sí. Yo creo que desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. De buena. ¿Algún tip que quieran agregar al final, algo que hayan aprendido en estos meses, quizá para las futuras parejas que quieren dar el paso? Desarrollar la paciencia. Paciencia, número uno, paciencia, en todo aspecto, digamos. Y después tener lo que siempre, un poco lo que le trato de hacer o mencionar a Cami, es decir, ante la adversidad, porque la adversidad es un montonazo, muchas, te van a pasar todas y te pueden llegar a pasar miles más. Ante la adversidad no detenerse, es decir, ok, buscar la alternativa rápido y no perder tiempo en lamentarse, de decir, uy, qué hubiese pasado si hubiese hecho esto. No lo hiciste. Ok, ya está. Sí, o lo hiciste. O lo hiciste. O lo hiciste. Cerrar esa puerta o dar la vuelta a la página rápido y seguir. Y seguir en la búsqueda de lo que viniste a buscar, digamos. Sí, se trata, digamos, yo creo que todas las personas que tomamos la decisión de emigrar somos, como decía al principio, un poco curiosos, un poco... Nos gusta esto de vivir con un poco de adrenalina todo el tiempo. Y más allá de que por ahí uno le afecta como para mal o lo bajonea lo que pasa, a la vez lo disfruta. Porque... ¿Viste a buscar eso, digamos? Es eco. ¿Entendés? Estoy totalmente de acuerdo y lo siento y me identifico. Me gusta el riesgo. Es como... Hace que la vida sea más intensa, más entretenida. Capaz que hoy, digamos. Es decir, en este periodo de vida. En esta etapa de vida, eso quiero decir. Sí, sí, sí. Además, adelante decir, ya está con la... Sí, bueno. Pero bueno, siempre lo pensamos. Bueno, que también cuando dijiste esto del tema del periodo de tomar la decisión, también dijimos, tenemos 28, 29 años, todavía somos jóvenes. Exacto. Antes de arrancar la vida adulta. Exacto. Hagámoslo y... Total, la vida adulta se arranca a los 40. Eh, no, no, no. Paso menos. Hay que patearla, hay que patearla. Hagámoslo ahora, aprovechemos que, nada, que tenemos pila, que tenemos cuerpo, porque, nada, que nos dan las piernas de hijo para caminar, para conocer lo desconocido, para vivir la experiencia y disfrutarla, porque por ahí escuchamos mucha gente grande que nos dice, chicos, cómo me hubiese gustado haberlo hecho, me quedé con las ganas. Es algo que, por más de que diga, me jubilo, me compro un motorhome, me voy a recorrer el mundo, ya no soy fruta de la misma manera. O sea, sí, 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 yo lo escucho también y me da un miedo de no, me da un miedo de que me, de llegar a sentir ese arrepentimiento, que no lo quiero sentir y por ahí, y entonces estoy tomando estas, estas decisiones más. Tan cual, no, no, tan cual. Sí, 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 tan cual. No quedarse, no quedarse, es lo que siempre por ahí a los que nos decían en tantas despedidas que hemos tenido, dían unas palabras, el no quedarse con las ganas, porque como dijimos también, repito, estamos a un avión de volver, si sale mal, salió mal y bueno, nada, será parte también de la experiencia, porque lo bueno y lo mal no forma parte de la experiencia. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Hay un dicho que dice, el miedo es momentáneo, pero el arrepentimiento es eterno. Exactamente. Y lo pienso siempre. Tal cual, sí, tal cual, completamente. Lo pienso siempre. Chicos, le agradezco un montón su tiempo, de verdad. Gracias a vos por la invitación. Sé que tienen una red social en la que dan ayuda a veces a la gente que quiere emigrar, cómo es. Tecuento.elviaje en Instagram. Perfecto. Así que bueno, ahí estamos. La idea es también un poco lo que hablamos, ¿no? Arrancar desde el principio, es decir... Siempre contando nuestra experiencia, lo que... Animarse y ayudar a que se animen en el buen sentido, contar lo bueno y lo malo, pero realmente nosotros desde nuestra experiencia creo que, digamos, nos sucedieron cosas buenas. El italiano, que nos han llenado la cabeza con muchísimas cosas, a nosotros nos ha tratado hasta el momento, fabuloso, así que nosotros no tenemos una crítica hacia el italiano contra nosotros. Después, sí, lógico, te pasan cosas del día a día, no sabés el idioma y te va a costar y estás en otro país con otra lengua diferente. Pero bueno, la idea es ayudar y la red social se inició con esa idea de colaborar. Sí, siempre desde lo que nos pasó a nosotros, a ver, y siempre recalcamos que lo que nos pasó a nosotros no es lo que le va a pasar a todo el mundo. Lógico. Porque, bueno, claramente, no sé si el destino, la suerte y las personas, sí, somos todas diferentes y bueno, es lo que te encontrás en el camino y es lo que te toca decidir al momento, lo que te toca enfrentar al momento. Nada, por ahí es como dar un, con lo bueno, un voto de confianza y con lo malo decirles, abstenete que te puede llegar a pasar. Exacto, exacto, exacto. Muchas gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.